La tarde del lunes se logró restablecer el 100% del servicio de electricidad que se vio afectado por la tormenta tropical número 11 en la zona sur del país. Más de 60 técnicos del Instituto Costarricense de Electricidad trabajaron durante los últimos seis días en condiciones difíciles para reconstruir parte de la línea que se vio afectada. Solo el tramo Chacarita-Puerto Jiménez fue necesario cambiar 18 postes de electricidad, así como en el sector de Mogos, donde debieron esperar a que se habilitara el paso.